Bueno, pues nosotros somos una de las comunidades rurales que tiene el municipio de Mazatlán. Aparte de que hay atractivos que no se han puesto en acción. Tú mientas mucho, Mazatlán, zona trópico. Esa palabra zona trópico, yo me imagino que debe de tener mucho que estudiarle, mucho que hablar de ello, mucho que decirlo de todo eso para tener esa concepción en esa parte del turismo. Lo que es la charrería, lo que es la ordeña, el color del ganado, la leche con sus derivados, qué significa cada una de las cosas para poderlos empaquetar, para poderlos ofertar, vender, a qué nichos de mercado, las escuelas, las primarias, las secundarias, pueden tomar conciencia de lo que es el campo, qué es el ganado, cómo es la leche, qué derivados tiene la leche y vivirlos a todo color. Tocar las cosas que se están haciendo, ver el ganado, distinguir el color del ganado, ver el bosque, el campo, las maderas, la herbolaria que tenemos también. Todo eso existe en las comunidades rurales y debe de darse pláticas y capacitación a las personas que se van a dedicar a todo eso, de ser amables, ser respetuosas, ser limpias, saber manejar un vocabulario que sea simpático, agradable, pero no corriente, vulgar, también. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Fíjense que el doctor ahorita ya dio otra pincelada que ojalá y los miembros del comité que están organizando esto en Mazatlán pongan mucha atención. Entre otras características para que un destino turístico, más ahora post-COVID, debe de preservar, rescatar o poner en valor, como dijiste, es su ubicación progeográfica y la distinción que ésta le da. Por ejemplo, decía el doctor, me imagino que la zona trópico debe tener mucho concepto. Pero nosotros mencionamos la zona trópico porque nos queremos empatar al mar de Cortés, nos queremos empatar al Golfo de California, nos queremos empatar a las Barrancas del Cobre, teniendo nosotros en el trópico, doctor, una distinción que nos da características, uno que usted la conoce o no. Bueno, pues sobre todo que tenemos una flora diferente, hay mucha madera, hay también aves que son diferentes del trópico, son distintas, es diferente el clima y eso hace a la gente cambiar hasta de vestuario, a manera en que la gente se viste por los climas en que vivimos, debido a los efectos que tiene esa línea trópico de cáncer, por pasar por el globo terráqueo, la línea en la parte esa, y esa fama del trópico de cáncer, pues siempre lo hemos escuchado, pero no lo conocemos a fondo realmente, de lo que puede haber, de lo que hay. Y pues, me atrevo a decir que pues mucha gente no sabe ni cómo iniciarse en eso, ni tampoco le da mucha importancia a eso, porque a veces los proyectos nada más se empiezan, se dicen, pero no se cuajan, no se logran terminarlo. O sea, el trópico nos debe dar una identidad única y más en la zona donde estamos. El doctor un día me comentaba que está la influencia del sol aquí en esta zona del trópico, que hasta los hombres y las mujeres son diferentes, ¿no?, en su modo de ser. Sí, por los climas que tenemos. La comida es diferente, inclusive fíjense bien que las casas de antes eran muy altas, porque en el tiempo de calor en lo alto les permitía que no bajara lo caliente del sol y en el tiempo de frío. Y por las corrientes de las aguas también. Ah, sí, ah, bueno. Las corrientes de las aguas, que era una manera de protegernos de las aguas, de las crecientes del río, ¿verdad? Así es, cuando vengan aquí al quelite, podrán notar muchas cosas del trópico, inclusive van a pasar por donde se dice que está la línea del trópico del cáncer. Pero él ha hablado ahorita de los colores del campo, pues, o de la sierra, o de los... Ah, no, sí, el campo es durante todo el año, pues, es una gama, es un mosaico de colores del campo, así como la floración, ahorita las flores de San Miguel, están muy bonitas, lo que es la flor de la coronilla, los estos tabachines del monte, están muy bonitos, y la gente hace camino para salir de la rutina de la ciudad, de ver los mismos edificios, ver el mismo escenario todos los días, y salir a los pueblos es una manera de distraerse, de relajarse, y tener la oportunidad, pues, de convivir con la gente pueblerina, y de alguna manera siempre se aprende algo de ellos, y se ven las bondades de esos pueblos aledaños a lo que es el trópico del cáncer, y, por la capital del turismo que tenemos aquí en Sinaloa, pues, es Mazatlán, es la que tiene la corona, y es la que tiene que trabajar también más, para seguir conservando esa corona, y no se vaya detrimentando, no se vaya... Sí, aboyando, como dicen. Aboyando, que por el mismo volumen de tanta gente, la gente evite venir, sino que hay que diversificar el año para que por periodos esté viniendo gente.